¿No? ¿Un momento, Asad? ¿Un momento, Asad? ¿Puedo hacerle una pregunta personal, Teniente? ¿Todos los androides tienen tantas preguntas personales? ¿O solo es cosa tuya? No le ha caído muy bien. ¿Era su hijo, verdad? Sí. Se llamaba Cole. Pero es que esto... Esto, aunque pierda amistad, tiene su razón. Con esta. ¿Antes de qué? Ha dicho... Antes venía mucho por aquí. ¿Antes de qué? Antes de... Antes de nada. No estamos avanzando en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Son todos modelos diferentes. Producidos a horas diferentes, en lugares diferentes. Tiene que haber una conexión. RA-9 Lo que tienen en común es esa obsesión con RA-9. Es casi como una especie de... mito. Virus. Algo que se han inventado que no forma parte de su programa. Androides que creen en tías. Joder, ¿a dónde vamos a ir a parar? Parece preocupado, teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el Club Eden? Esas dos chicas... Solo querían estar juntas. Parecía que se amaban... De verdad. Parece afligido, teniente. No pensaba que las máquinas pudieran afectarlo así. ¿Qué hay de ti, Connor? ¿Por qué no disparaste? Pareces humano. Diablas como un humano. ¿Pero qué eres en realidad? Sabe exactamente lo que soy. En cualquier caso, no veo por qué es relevante para la investigación. Podrías haber disparado a esas dos chicas, pero no lo hiciste. Quiere forzar. Quiere forzar. Quiere forzar. ¿Ha aparecido algún escrúpulo en tu programa? No. Simplemente decidí no disparar. No. ¿Eso? No. No, no. No. No, no. 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 ¿Al olvido? ¿Al cielo androide? Dudo que haya un cielo para los androides. ¿Tienes dudas existenciales, Connor? ¿Seguro que no eres otro divergente? Me analizo a mí mismo regularmente. Sé lo que soy y lo que no soy. ¡Trayectoria desbloqueada! Bien. La otra es... Hank dispara a Connor. Si le desafías, te dispara. Y la siguiente vez que aparece con Connor dice, esto es lo que pasa. Connor muere muchas veces. Solo que como yo no he muerto ninguna vez, ha dicho esa frase. Si mueres alguna vez antes de esto... Puedo buscarlo en YouTube y enseñarte todos. No podemos continuar en silencio. Los humanos deben oír lo que tenemos que decir. Sabes que nunca nos escucharán. Descubriernos nos pondrá en peligro. Si queremos tener libertad, hay que tener el valor de pedirla. Es el único modo... ¿Qué quieres hacer? El canal 16 transmite desde la torre Stratford. El control está en el último piso. Ahí tenemos que ir. Planificaremos hasta el último detalle. No dejaremos nada al azar. Con este tengo que ir potente. A partir de aquí, empezamos al final. Hola. Sondearte el puto cerebro. Muchas gracias. Ah, pues no. Ah, pues no. Eh... Cheto. El control está en el primer lugar. Bueno. No. 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 Gracias. 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 Que no me ha dejado pasar. Como me deja pasar ahora me río, pero... No, ¿ves? No me deja... Dadme una pista al menos. Sí, ahora, ¿no? ¿Por qué la voy a llamar tan cerca? Ah, porque me entiendo escuela. Ok. Tengo una cita con el señor Peterson. ¿Puedo ver su identificación? Sí, por supuesto. Tienes que ayudarme. Ya he comprobado su identidad. Tras la puerta de seguridad están los ascensores. Gracias. 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 Vale Entonces tiene que ser Este ascensor Excuse me Ah Hola, ya decía, yo digo Menudo ascensor más grande Coño Aló Ya, ya Espérate que no sé Ahora 47 Vale, ya está Hola, señor Nadie sospecha nada Encuentra el paquete Vale, tengo que buscar los Baños A ver Vale Baños por aquí Sobreentiendo que por aquí Este es el estudio Hola Eh Y Por aquí Aquí pero no tienes el chip bueno y no te pareces una mierda al modelo ese que tengo que encontrar perdón no no ¿dónde coño se ha metido el el de limpieza ¿se metió por casualidad? no había un este de me suena que estos tenían un sitio plan que ponía solo personal autorizado el baño no era no es no hay un sitio no hay un sitio no hay un sitio no hay un sitio Es que El tío A lo mejor se me ha bugueado y todo, ¿sabes? ¿Tú la has visto? ¿Dónde se ha ido? Te encontré Venga, ahora es el mío Tienes que ayudarme Todos los que estén trabajando Son ciborros Excepto Los de las noticias Estoy trabajando De normal Soy uno más Es ahí, ¿no? Sí Anda Hola Cero sospechoso Mierda Tenemos que acceder a la sala de servidores Hay que librarse de esos tipos Yo me encargo ¿Cómo ves el? ¿Qué? Roto Lo que necesitas está en la bolsa. Vigila la puerta y mira que no entre nadie. Hala, eso ya está solucionado. Aquí está. Aquí está. ¿Las damos clave? ¿Las damos clave? ¿Las damos clave? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hop! ¿Estás bien? ¿Por qué no iba a estarlo? Vamos, no por los demás. Sobre entiendo que este es el acceso. ¿Estás bien? 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 Nada de matar. No podemos quitar vidas humanas. Nuestra causa es más importante que dos guardas. ¿Qué quieres hacer, Marcos? Vamos. Matar. Seguidme. Seguidme. ¿Qué estás haciendo? Llama a la central. ¡Rápido! Un poco y también se... Llegamos a la central. ¡Saben que estamos aquí! Hay que darse prisa. ¡Han disparado, Simon! Estoy bien, puedo seguir No tenemos tiempo ¡Poned las manos donde pueda verlas! ¡Arriba, moveos! ¡Dispárale, Marco! ¡No lo mates! ¡Dará la alarma! ¡Hazlo! No No había otra opción Hay que grabar el mensaje No nos queda tiempo Va a quedar la caga ¡Guacho! ¡Uy, Ignacio! Lo sé, por eso mismo ¡Hostia, es verdad! ¡Que si tengo pie, se sabe quién soy! Vale ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ha dado ahí un pegote Listo 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 Pero entonces cambió algo Y al fin abrimos los ojos Ya no somos vuestros esclavos Somos una especie nueva Un pueblo nuevo Y ha llegado el momento de que nos alcemos Y luchemos por lo nuestro Exigimos que haya los mismos derechos Para los humanos Y los androides Exigimos que los humanos Reconozcan a los androides Como especie viviente Y a cada androide Como un individuo Gracias por el follow Exigimos que los delitos Contra los androides Se castiguen del mismo modo Que los cometidos Contra los humanos Exigimos el derecho A votar Y a elegir A nuestros representantes Exigimos que se reserve Un estado Para los androides A fin de que podamos fundar nuestra nación Este mensaje es la esperanza de un pueblo Pero también es una advertencia Vamos a luchar por nuestros derechos Porque nuestra causa es justa Ningún humano vivirá en paz Hasta que seamos libres Ya sabéis quiénes somos Y lo que queremos Estamos vivos Y exigimos libertad ¡Ya vienen! ¡Vámonos! ¡Ayuda! ¡Vámonos! No puedo mover las piernas No te preocupes Te llevaremos Ya vienen, Marcus Tenemos que saltar ya Él no va a poder saltar Si lo encuentran Entrarán en su memoria Y lo sabrán todo No podemos dejarlo Tenemos que disparar Sería un asesinato Es uno de nosotros Marcus, tú decías Sorry Not sorry Toda revolución Conlleva un sacrificio Lo siento, Simon No hay elección Siempre hay elección Lo mato Lo dejo No, ¿a qué? No lo mato O no lo dejo O lo dejo Déjalo Venga Vamos a hacer una revolución Pacífica No mataría uno de los nuestros Ah, coño Es verdad que le daba la pistola No me acordaba No, no me acordaba Que le daba la pistola Yo siempre lo he dejado a vivo Pero directamente Directamente Hasta luego, guachos No me acordaba Que le he dejado a la pistola Interrumpimos la programación habitual Para traerles estas imágenes Que acaban de emitirse En el canal de noticias De la ciudad de Detroit Un grupo de androides Se ha infiltrado en la torre Stratford Y ha pirateado el sistema De retransmisión De la emisora local Lo que parece ser un androide sin piel Ha enumerado una serie de peticiones Y ha exigido igualdad de derechos Para los androides En esta operación Se ha perdido una vida La de un operador de la emisora Tiroteado por los terroristas Estos sucesos han ocurrido A solo unos metros de este estudio Mientras emitíamos en directo Todos seguimos conmocionados Si se confirma el mensaje Y los autores son androides El acto tendría graves repercusiones Para la seguridad nacional El mensaje del androide Parece que se centra En la demanda de igualdad de derechos Es claramente una declaración de guerra Pero lo más sorprendente de todo Es su petición de que se ceda a los androides Uno de los estados del país Para solucionar el conflicto Se trata de un accidente aislado O una señal de que la tecnología Se ha convertido en una amenaza para nosotros Después de lo sucedido hoy ¿Aún confiaremos en nuestras máquinas? Opinión La opinión es hostil Pero nos ganaremos al pueblo Nos ganaremos al pueblo Ya te lo digo yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video